¿Por qué? Porque a veces necesitamos eso. Como quien sabe vos en tu trabajo necesitas alguna privacidad. Quien sabe nosotros, el cuerpo técnico y el plantel también. Nada más que por eso. Pero no es misterio, ¿no? No, ¿qué misterio? No, no, solamente es un trabajo que queremos realizar. En otro momento, quien sabe, las prácticas de fútbol son a puertas cerradas y yo a puertas abiertas. Entonces mañana me quiero tomar el yo, dos horas, tres horas, de trabajo a puertas cerradas. Y me parece que es algo normal y natural que así sea. ¿Eso se dedica que no está en la base de inicio para el inicio del campeonato? No, yo creo que sí. Creo que vienen trabajando casi todos. Alguien me preguntaba de ustedes la salida de carretero y la entrada de Alonso, pero todavía no está decidido. Es algo que quise probar. Ayer hicimos 15 minutos de curvo. Ya lo probé ayer, hoy también toda la práctica. Así que vamos a ver cuál de los dos sale a enfrentar a Ferra. Ya que hablaste de esos cambios. Sí. Hay algo que todavía quiero saber. Es una persona de marcador, marcador. Primero para mí es marcador. Después sale. ¿Cuál es? Entonces él ya tiene la salida, pero le falta la marca.